Está llamado a ser el transporte sobre raíles más verde en el futuro, y aunque todavía le queda recorrido por hacer, poco a poco se va asentando, incluso batiendo récords. El tren de hidrógeno ha venido para quedarse, y en las diferentes pruebas que está realizando a lo largo del mundo, incluido España, está logrando récords de autonomía que acerca mucho más su posible puesta en servicio. Los trenes de hidrógeno siguen dando pasos, y aunque todavía parece lejano el día en el que estos vehículos sobre raíles puedan dar un transporte masivo, lo cierto es que se está confirmando como el medio de locomoción más accesible para esta tecnología, lejos todavía de verse a gran escala en aviación o incluso el transporte por carretera. Además, las diferentes pruebas en países como China, Alemania o la propia España no dejan de sorprender, ya que la autonomía, uno de sus mayores talones de Aquiles, cada día es mayor, siendo el tren de hidrógeno una gran alternativa en aquellas líneas y redes sin electrificar o donde hacerlo es muy caro, la mejor alternativa para despenderse del diésel. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Recientemente se conocía la noticia de un récord logrado al conseguir viajar durante dos días y 2.803 kilómetros con un solo tanque de hidrógeno, un modelo de la marca Stadler Rail logrado en Alemania. Otro de esos hitos que pueden acelerar la implantación de este tipo de tren hasta ahora solamente contemplado a largo plazo o de modo experimental, más aún en una Europa que quiera acelerar su descarbonización y jubilar lo antes posible el diésel, especialmente en el transporte público. De hecho, en países como Suiza ya se ven como la mejor forma de transporte verde sin el dineral que supondría electrificar sus líneas. Una tecnología a la que se han subido la mayoría de empresas constructoras, incluyendo las españolas CAF o Talgo, donde sus trenes en pruebas se han dejado ver por varias líneas sin catenaria a lo largo del país. Aunque este récord no deja de ser anecdótico, sin duda afianza este modelo, donde una de sus mayores trabas para ir implantándose es precisamente la corta autonomía, algo que recuerda al coche eléctrico, que de ir asentándose o incluso mejorándose, podría acelerar la llegada de estos trenes a nuestras vías. Una tecnología, la del hidrógeno, que recordemos supone una fuente de energía alternativa que puede utilizarse en lugar del carbón o del petróleo, y es que puede transformarse gracias a una tecnología similar a la utilizada para la fabricación de las pilas de combustible, que necesitan un suministro de hidrógeno y de aire para producir electricidad. El hidrógeno y el oxígeno penetran en la célula, que produce la reacción electroquímica, y de este modo se libera la electricidad, el calor y el agua. El tren de hidrógeno funciona igual que un tren eléctrico, ya que es esa energía la que mueve la locomotora, pero en lugar de recibirla de catenarias convencionales, la obtiene de una pila de hidrógeno renovable, siendo el hidrógeno el elemento, recordemos, más abundante del universo, pues se cifra en un 90% de la materia la que está constituida por él, siendo incluso respirable sin peligro, extremadamente liviano y subiendo rápidamente de la superficie a la atmósfera, destacando que no es una fuerza que produzca por sí sola energía. El hidrógeno es un vector, ya que no existe aislado en la naturaleza y no se puede extraer de ningún sitio a bajo coste, lo que significa que si queremos usar hidrógeno para cualquier fin, primero se ha de generar, proceso en el que siempre, de momento al menos, se consume más energía de la que se obtiene. La otra gran traba que sigue retrasando su uso habitual y masivo en el transporte junto al almacenaje en los propios vehículos, todavía demasiado voluminoso. Te recuerdo que tienes un vídeo en el canal donde abordamos de forma más profunda y detallada el funcionamiento de esta tecnología. Ahora noticia por estos avances, pero que todavía parece lejana de poder dar servicio, al menos de forma masiva, a nuestras redes de transporte, pero que parece evidente cada vez está más cerca. Un sistema de transporte, o mejor dicho, propulsión para el transporte, que aunque sigue sonando a película futurista, poco a poco se va asentando y seguiremos pendientes de su evolución. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más alto nos inicia con un primer paso.